temas porque es uno de los expertos de nuestro país en temas de la delincuencia organizada. Es periodista, escritor, y le agradezco mucho que se tome este tiempo y confíe en este espacio para hablar sin censura. Ricardo Ravelo, gracias por acompañarnos. ¿Cómo te va, Ricardo? Muchas gracias. Agradezco mucho la invitación para estar en este espacio tan prestigiado. Ricardo, ¿cómo ves la detención de Ovidio Guzmán? Las reacciones. Hoy sabemos que ya fue trasladado al altiplano. Hoy sabemos que se planeó, también se planeó que cuando vinieron a darse cuenta los miembros del crimen organizado en Sinaloa, ya Ovidio iba a camino o volando a la Ciudad de México. ¿Qué es lo que sabes? ¿Cómo entiendes? ¿Cómo digieres esta jornada tan intensa en nuestro país? Mira, todo indica que fue una operación mejor planeada que la de octubre de dos mil diecinueve, pero surgen algunos elementos que hay que considerar. Hace un año, o casi va a ser un año, el veinticinco de enero de dos mil veintidós, Ovidio estuvo presente en la ceremonia religiosa de la boda de su hermana celebrada en Culiacán, en la catedral de Culiacán. Hubo un despliegue de mucha gente con carros blindados, gente armada, que acordonó la catedral de esa ciudad, y fue una boda que, bueno, al menos en redes sociales, se volvió un escándalo y obviamente a partir de la de la orden de aprehensión que tiene en Estados Unidos, pues esperaba que el gobierno federal lo detuviera. En aquel momento se le preguntó al presidente López Obrador por qué no se actuó en en ese momento y dijo que bueno, ni él estuvo enterado de la boda. Es decir, cerraron los ojos ante eso. De tal manera que, bueno, pues, todo indicaba que Ovidio Guzmán, después de aquel fallido operativo de dos mil diecinueve, no fue nunca molestado. Si ahora ocurre este operativo, que termina en la en su recaptura, es porque seguramente hubo una gran presión de Estados Unidos, y y no es para menos, el próximo lunes empieza la 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 reunión iberoamericana con la presencia de Trudeau, el primer ministro de Canadá, y de Joe Biden, de tal manera que, bueno, esto por donde se le vea, es un una ofrenda al presidente de Estados Unidos, cuyo gobierno está muy preocupado precisamente por el el enorme tráfico de fentanilo que está cruzando por México a través de los puertos y aduanas, y que por lo menos según datos oficiales del sector salud y de otros de Estados Unidos, pues les causó el año anterior algo así como cien mil muertes. Ricardo, no es una conclusión, un análisis muy facilón, con mucho respeto, el decir, esta es una ofrenda al gobierno de Estados Unidos por la presión, y haces mención de la cumbre trilateral, la cumbre de líderes de América del Norte, no iberoamericana, la cumbre de América del Norte, pero no haces mención, por ejemplo, del inicio del juicio a Genaro García Luna, que también coincidentemente cae el lunes. Con mucho respeto te lo pregunto, porque digo, obviamente diferimos en esta idea de que de que es una ofrenda, un premio, un un algo para recibir al al presidente de Estados Unidos, porque si esa es la lógica, carambas, pues que no hagan operativos las autoridades cuando se acerque las visitas de de los mandatarios, porque no se vaya a pensar mal, ¿no? Es que es que en este tema no hay coincidencia, es decir, todo estuvo planeado en función de eso, la gran pregunta es ¿y por qué no lo hicieron antes? ¿Y sabían dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde opera? ¿Se movía con facilidad en Culiacán, en Sinaloa, completamente, particularmente, tenían, ¿por qué, digamos, después de la operación fallida, tuvieron que pasar tres años y medio para detenerlo? Me parece que, bueno, llega tarde todo esto. Ahora, hace unos días detuvieron al hermano del del Mencho, ahora a Ovidio, yo me pregunto si esto implicaría un cambio de estrategia del gobierno federal, falta, falta ver si esto va a tener una continuidad, porque si no la tiene, bueno, a mí me parece que esto es un llamarazo, es decir, la detención de Ovidio, con todo el festín oficial que hay, a mí me parece que es una cosa, pues, intrascendente, viendo el panorama desastroso del país, cuando la 4T tiene fuera de control la seguridad del país y la mayor parte de los territorios ocupados por los cárteles. Hay 87 muertos diarios, un nivel de ejecuciones atroz que no veíamos en los últimos años, que está por rebasar los, los, las estadísticas más escandalosas de Calderón y Peña Nieto, y que además, bueno, se está incrementando el cobro de piso, la venta de protección, ejecuciones en bares, en restaurantes, es decir, se está sembrando una ola de terror en el país, pues, que donde queda en evidencia que el estado como tal no tiene capacidad hasta ahora de garantizar vida ni patrimonio en México. Esta acción que me parece muy bien planeada por parte del del ejército o y de las corporaciones que intervinieron. Fue una acción interesante porque calcularon muy bien el horario, que no hubiera personas en la calle, para no generar o poner en riesgo a las personas. Se detuvo al objetivo, que fue Ovidio Guzmán, pero tampoco se puede considerar que esta detención sea un triunfo contra la delincuencia organizada cuando hay 15 cárteles con por lo menos 50 o más ramificaciones por cada organización criminal que siguen generando perturbación en todo el territorio, miedo, violencia y terror. Si no es un triunfo. Esto no se puede festinar. Si no es un triunfo de las fuerzas armadas al mando precisamente del presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en este gobierno, ¿cómo se puede catalogar? Hablas de que se ha convertido en un festín como para levantar la imagen de este gobierno, pero se ha hecho de forma muy, en mi opinión obviamente, discreta, sin presentación de detenidos frente a los medios de comunicación. Yo te lo pregunto porque tú eres experto en estos temas. ¿Prefieres cómo se da este operativo, esta detención y este traslado de una forma discreta, con mucha secrecía, o prefieres aquellos operativos como el del JJ, detrás del atentado contra Salvador Cabañas, que hasta la torre y Loret de Mola entrevistaron al personaje, o aquellos, aquellas presentaciones del propio Chapo Guzmán, acuérdate que fue frente a la prensa y la prensa le preguntaba al Chapo Guzmán. Creo que aquí sí vale la pena preguntarse qué queremos, ¿no, Ricardo Ravello? Mira, a mí me parece poco ante el escenario de sangre que vive el país, o sea, y además lo considero una cuenta pendiente del gobierno federal después de aquel octubre del 19, donde el presidente lo reconoció después, porque se generaron muchas contradicciones, y la primera versión no fue la suya, fue como la décima versión, después de tanta confusión, él salió a decir, yo di la orden de soltar a Ovidio. A esto se debe sumar otro, otra versión que él dio, que Sinaloa lo puso como ejemplo de seguridad, cuando un cártel domina un territorio, eso lo dijo apenas hace algunos meses, y bueno, todo esto robustecieron, robusteció la sospecha de que, bueno, pues, qué, qué, qué líneas de entendimiento hay entre el gobierno federal y el cártel de Sinaloa. A mí me parece, digo, y yo no le resto mérito a la captura, es un golpe, yo creo que es un golpe que no le afecta al cártel de Sinaloa, es más, me da la impresión, y esto lo digo a título personal, que esta captura es un rasguño al cártel de Sinaloa, no es un golpe, no pone de rodillas al cártel de Sinaloa, y mucho menos al crimen organizado, porque este gobierno ha sido fallido frente a esto, no tiene resultados, la violencia sigue muy elevada, y obviamente mientras, mira, podemos vivir con situación de crisis económica, porque al final sobrevivimos, pero cuando a esto se suma el terror y el miedo, pues bueno, se vuelve un tema caótico, y vuelvo a insistir en el punto central, el Estado mexicano no ha mostrado capacidad de garantizar tranquilidad, paz social, ni vida, ni patrimonio, el principal derecho humano que es la vida, se viola todos los días, hay 87 muertos diarios, es decir, el otro día hablaban del tema de la situación de Argentina, ¿no? Que está sumida en una crisis terrible económica, pues bueno, sí lo es, es cierto, pero no tiene 87 muertos diarios, como México. Me parece que hay una gran diferencia entre la situación de América Latina, el rol que está jugando el país en ese contexto, y la otra es, bueno, ¿qué hacen las fuerzas armadas? Una militarización histórica y escandalosa por órdenes de Estados Unidos, sin que tenga respuesta a partir del crimen organizado, entonces, solo presencia, sin disparar ni siquiera al aire, me parece inútil, en todo caso, bueno, pues, se trataría de replantear la estrategia después de cuatro años de abrazos y no balazos, donde el crimen ha vivido en jauja, bueno, ahora, casi en la recta final del sexenio, porque nada más falta este año, el siguiente es electoral y se acabó, pues, se dan cuenta de que hay que hacer lo que se debió hacer desde el primer día del dos mil dieciocho, ¿no? Ricardo, no me digas que tú eres de los que piensa que hay un vínculo, un nexo del presidente de complicidad con el crimen organizado, no me digas que tú eres de los que piensa en ese sentido, te lo digo con todas las reservas, porque dices que solamente es un rasguño al crimen organizado en Sinaloa, pero ha habido expertos o expertas que se han atrevido a decir cualquier barbaridad, como Anabel Hernández, que aseguró que la familia del Chapo y Morena tenían un acuerdo de impunidad, y bueno, pues esto demuestra, esto para mí no es un rasguño, es un golpe monumental a esos que le han apostado al fracaso precisamente de esta estrategia de abrazos no balazos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que demuestra, primero, que no hay un pacto de impunidad o de complicidad, en mi opinión, y otro que la estrategia de abrazos no balazos sí funciona, porque por más que critiquen esto que es considerado como un operativo quirúrgico, pues no tenemos los daños colaterales como si los tuvimos en otros gobiernos, hoy se habla de un muerto, primero, un muerto elemento de la Guardia Nacional, después se habla de un coronel militar y su escolta que iban a las labores de apoyo, pero no se habla de civiles muertos, víctimas colaterales, en un operativo de esta envergadura, Ricardo. Mira, yo no pongo en tela de duda el operativo, a mí me pareció que fue bien planeado, solamente digo, porque hasta ahora, si Ovidio siempre estuvo ahí, claro, el año pasado te decía en enero, estuvo en la boda de la hermana Ingrid Guzmán, en Culiacán, fue a la iglesia, hubo un operativo, fue muy visto, todo el mundo lo dijo, había un dispositivo de seguridad, el cártel, camionetas blindadas, gente bien vestida, del más alto nivel, todos ligados al grupo criminal, y obviamente la autoridad no se dio por enterada, hasta ahora cuando ya viene la cumbre de América del Norte, entonces se ocupan de dar ese golpe para pues seguramente decirle o mandarle mensaje a Estados Unidos de que bueno, algo se está haciendo en México frente al crimen organizado. No puedo, porque no tengo elementos para afirmar que haya un vínculo entre el presidente López Obrador y el cártel de Sinaloa, sin embargo sus acciones desataron rumores y versiones, sospechas, de presuntas líneas de entendimiento entre el gobierno y esa organización criminal, la liberación de Ovidio en aquel dos mil diecinueve, el saludo a la señora, y sobre todo pero Ricardo, Ricardo, a ver Ricardo, tú eres un un escritor, un periodista que ha dedicado tantos años a a a a investigar estos temas del crimen organizado, la verdad me parece increíble que tú hables que se han desatado rumores, que hables de la fotografía del presidente Andrés Manuel López Obrador con la mamá de Joaquín Guzmán lo era, pues eso no prueba nada, no prueba algo, o sea no podemos, no podemos hacer periodismo de rumores y de suposiciones. No, sin duda que no, por eso, por eso, por eso dije son, se desataron versiones en ese sentido, pues no tengo elementos para afirmar, hay una complicidad, pero bueno como periodistas no podemos dejar de ver signos, señales, y sobre todo, bueno, que después de la detención del Chapo Guzmán en el sexenio de Peña Nieto, durante cuatro años el cártel de Sinaloa en este gobierno fue intocado, no se le tocó un peso, y no se le tocó a un solo miembro, hasta ahora el de Ovidio, de tal manera que es un cártel bastante bien atendido en el sexenio, no es un cártel perseguido, no ha sido un cártel golpeado en sus finanzas, y además considerando, lo reitero, considerando la magnitud y la dimensión de lo que es el cártel de Sinaloa, que tiene una estructura que opera en cien países, con una, un andamiaje financiero intocado, con una, con un control territorial, pues que va en todo, que alcanza y abarca todo el país, digo, pues con todo lo que se pueda considerar, me parece que la detención de Ovidio nos revela muy poco en el combate al crimen, es una pieza, sin duda, importante para el grupo, porque se les dedicaba al lavado de dinero y al trasiego de drogas sintéticas de Estados Unidos, pero es una pieza muy reemplazable y rápidamente reemplazable, de tal manera que, bueno, desde mi punto de vista, no significa ningún triunfo contra la delincuencia organizada, porque Ovidio Guzmán no es el cártel de Sinaloa. Bueno, para cerrar, déjame preguntarte, y es obvio que, pues tenemos visiones diferentes, pero creo que lo mismo tenemos el derecho nosotros de decir lo que pensamos, como Ricardo Ravello de decir lo que él considera, pero déjame preguntarte para cerrar, Ricardo Ravello, ¿será el juicio contra Genaro García Luna, el juicio del siglo? ¿Qué esperas de este juicio contra el ex superpolicía, algunos consideramos cómplice de Felipe Calderón? Y si, pues, le tomas, le haces caso a los rumores, a las versiones y a las coincidencias, ¿no te parece muy extraño que Felipe Calderón, en este momento histórico, haya buscado ya su residencia en España, y que, por cierto, poco se sepa de él, en momentos en que su superamigo, con el que jugaba las escondidas en la residencia oficial de Los Pinos, esté a punto de enfrentar a la justicia, y de tantas posibilidades sobre testigos, ¿crees que vamos a ver el juicio del siglo, incluso más importante que el juicio al mismísimo Joaquín Guzmán Loera? Sí, mira, si no se pospone la audiencia, que esperemos que ahora no ocurra eso, me parece que sí estaríamos ante un juicio trascendente, histórico, yo no sé si del siglo, pero muy importante, con un precedente, no visto en los últimos años, me parece, y lo puedo decir abiertamente, que la ida de Calderón a España es una fuga anticipada, este, se está preparando el terreno por cualquier acción que pueda venir, lo más probable es que pueda ser condenatoria, en contra de García Luna, porque lo que el público debe saber, porque ya se documentó, yo lo publicé en algún momento en proceso, cuando participé y colaboré, trabajé en ese medio, y también lo corroboró el periodista Lemus, en su libro El Licenciado, de que la Secretaría de Seguridad Pública, en el gobierno de Calderón, fue comprada por el cártel de Sinaloa, y hay todo un relato que el propio Lemus, obtuvo dentro de la prisión de Puente Grande, donde fue encarcelado injustamente, entrevistó a varios capos del narcotráfico, entre ellos a Edgar Al Grande, que le cuenta cómo se planeó la compra de la Secretaría de Seguridad Pública, en realidad hubo una reunión entre Mario Zambada, Arturo Beltrán Leiva, y el propio Valdés Villarreal, el grande, a quien le encomendaron la tarea de hablar con Calderón, el propio narcotraficante Villarreal dijo que él contactó a su amigo, el senador Anaya Llamas, panista compadre de Calderón, para estar presente en un bautizo, en el bautizo de la hija del entonces senador, cuyos padrinos eran Margarita Zavala y Felipe Calderón, presidente electo, y en esa reunión se le dio entrada a la fiesta privada al capo, que pertenecía en ese tiempo al grupo Beltrán Leiva, para llevar la propuesta de que Genaro García Luna, un viejo conocido de Sinaloa, fuera el secretario de Seguridad Pública. Según leemos, hubo un pago millonario descomunal para Felipe Calderón, a cambio de que nombrara a García Luna como secretario de Seguridad Pública, porque necesitaba ese grupo criminal tener un aliado en el poder, en el gobierno, y lo lograron, porque García Luna ya tenía relaciones estrechas con el cártel de Sinaloa desde años atrás. Se entiende que desde el sexenio de Vicente Fox, donde fue director de la Agencia Federal de Investigación. Entonces, lo que demuestra todo esto, que además es público y nunca ha sido desmentido, es que el cártel de Sinaloa, desde entonces era tan poderoso, que tuvo la capacidad de comprar una secretaría de Estado en el gobierno de Felipe Calderón. Por esa razón, hoy está en juicio, y es muy posible que si no se declara culpable, pues pueda ir incluso a cadena perpetua. Pues estaremos al pendiente, y si me permites, seguiré buscando tus opiniones, Ricardo Ravelo, porque por más que podamos diferir, es importante debatir, dialogar sin censura. Te agradezco mucho que nos acompañes en este espacio libre como el viento, Ricardo Ravelo. No, hombre, yo te agradezco mucho a ti la oportunidad de platicar, y por supuesto, hay diferencias, pero creo que también hay coincidencia. R Ravelo 27, arroba R Ravelo 27, la cuenta de Twitter de Ricardo Ravelo en Twitter. Gracias Ricardo, que pases excelente noche. Ricardo Ravelo hablando con nosotros, sin censura. Buenas noches, déjeme saludar a...